630 inmigrantes llegan al puerto siciliano de Catania tras ser rescatados en el mar Mediterráneo. Fueron avistados por la Guardia Costera Italiana el martes navegando a la deriva en un barco de pesca y una lancha neumática. 70 de los migrantes rescatados son mujeres y niños. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en lo que va de año, 13.100 inmigrantes han llegado por mar a Europa. 275 han muerto en el intento. ¡Gracias!